hola a todos y bienvenidos de un día más a mi canal bueno continuamos con este rally de suiza en el día 2 es un World Rally Car 7 estamos en la categoría World Rally Car con el Citroën C3 World Rally Car Abu Dhabi o World Rally Car 2017 quiere pasar el siguiente día sí un día largo día largo vamos a suministrar administrar administrar quiero decir los neumáticos y vamos a ver qué tal será vamos los primeros eh cosa que no me había pasado nada nunca en esta categoría pero bueno venga vamos 3 corta en derecha 4 se cierra 3 corta en izquierda 4 50 derecha 5 larga se cierra 3 en izquierda 3 se abre 50 derecha 5 se cierra 3 corta en izquierda 5 izquierda a fondo sobre cresta se cierra derecha 4 y derecha 4 no cortes en izquierda 4 sobre cresta 50 y derecha 4 se cierra 5 40 peligro respala freno fuerte en cruce a izquierda izquierda 4 se cierra corta en giros 200 no quería perder ahí porque no porque no esas curvas son avergentes freno derecha a fondo y horquilla abierta izquierda 30 derecha 5 larga se cierra baches bien cuidado freno derecha 3 no cortes se cierra encima permanece dentro en izquierda 4 izquierda 4 izquierda 4 izquierda 2 no cortes en derecha 4 se abre 50 freno derecha 5 se cierra 2 corta en izquierda 4 larga se cierra 3 60 muy bien eh joder que un guay derecha 5 se cierra larga permanece dentro en izquierda 4 corta 30 izquierda a fondo 30 30 izquierda 5 y encima en derecha 5 se cierra 3 izquierda 3 larga y cuidado freno derecha 4 larga se cierra cruce a derecha derecha a fondo izquierda 5 muy guay muy guay muy guay izquierda 3 en derecho a fondo 50 derecha 3 en izquierda 4 se abre Izquierda 3, en derecha 4 Estaba la moral muy baja del equipo Pues vamos a levantársela Y cuidado, derecha 3, corta, en izquierda 3 Se abre, en giros Izquierda 3, corta, en derecha Se cierra 3 En izquierda 3, corta, y derecha 4 En izquierda 5, larga, se abre Y derecha 5, se cierra, 150 Derecha 5, baches, 60 Izquierda a fondo, en derecha 4, 70 Izquierda 5, 100 META Joder, hemos perdido casi 15 segundos No puede ser No puede ser, bueno, vale Venga, vamos a continuar Bueno, los sextos Otra vez, aquí, la especial Vale, pues venga 100% nieve Pues a ver si puedo recuperar aquí algo de tiempo Igual, 3,8 kilómetros Este es igual que la etapa 1 Bueno, vale 3,2,1 200, izquierda 3 Muy larga, se cierra No cortes, se estrecha En derecha No cortes, se ensancha 30, permanece en el medio Cruce, en bajo puente En salto, 30 Izquierda 4, corta Y derecha 3, no cortes 70 Y izquierda 6 Se cierra 3 Corta, no cortes Izquierda 4 Muy larga Se cierra En izquierda 3 Muy larga Se abre Y derecha a fondo 200 Izquierda 4 Muy larga Se cierra Se abre 30 Cuidado Freno Cruce, cruce a izquierda Almiar fuera 40 Gran salto Sobre puente 30 Derecha 3 No cortes Se abre Izquierda 5 Izquierda a fondo 30 Derecha 5 En izquierda 5 30 Izquierda 3 No cortes Muy larga 200 META META Bueno, no me ha salido tan bien como la primera vez Bueno Ahí, 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 los cuartos Fenomenal Fenomenal Recuperando un poquito de tiempo Mira, Danny Sordo Danny Sordo Ya está el sexto Muy bien Vale Última Etapa del día 2 8 con 8 kilómetros Etapa larga, eh Debido a la falta de nieve No, pues ahora no es el caso Venga, chicos Vamos 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 A ver si podemos quedar en este round Entre los tres primeros Que yo creo que Que es factible Y subimos la moral del equipo Venga Uff 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 Que está nevando O sea que es de noche Vamos 40 Derecha a fondo Sobre cresta Larga 80 Cima Y derecha 5 Se cierra 30 Izquierda a fondo Larga Se cierra 4 40 Salto Quizás Sobre cresta 30 Izquierda a fondo Se cierra 5 50 Derecha 5 100 Derecha 6 Encima 40 Izquierda 4 Y derecha 6 50 Cuidado Freno Derecha 3 Corta En izquierda 2 Corta Izquierda 4 Larga Se estrecha En derecha 4 Se abre Sobre cresta 50 Izquierda 5 Y bien Derecha 5 Se estrecha En izquierda 6 Se cierra Sobre cresta Derecha 4 Corta No cortes No cortes En izquierda A fondo En salto Quizás Sobre cresta 50 Cuidado Freno fuerte Horquilla abierta Izquierda No cortes Y derecha 5 Larga 60 Izquierda 4 Corta 30 Derecha 5 50 50 Hay gente ahí Cuidado Derecha 6 Se cierra 3 50 Izquierda 6 Sobre cresta 30 Derecha 5 Cuidado Se cierra 3 30 Izquierda 5 Y derecha 5 Sobre cresta Cuidado Se cierra 3 En izquierda 4 60 Izquierda 5 Larga Sobre cresta 50 Y derecha 5 Permanente dentro 60 Y derecha 5 Permanente dentro En izquierda 3 Se abre En cuesta 50 Izquierda 4 Larga 30 Y derecha 4 Se cierra Y derecha 4 Se abre 70 Izquierda a fondo Permanece dentro Y derecha 6 Corta Izquierda 4 Se abre En derecha 4 70 Cuidado Freno fuerte En cruce A izquierda Y derecha A fondo 50 Izquierda Izquierda 4 Se abre Muy larga 50 Derecha 5 50 Izquierda 4 Permanece dentro No cortes No cortes Derecha 5 Se cierra 4 Larga Permanece dentro En izquierda 4 Larga Permanece dentro 50 Derecha 4 En izquierda 4 En izquierda 4 Corta En cuidado Preno Horquilla Izquierda No cortes Chicanes dentro Chicane derecha Y giros En derecha 3 200 200 Cuidado Gran salto Y giros 60 Peligro Peligro Freno fuerte Se cierra Se cierra En izquierda 2 30 Cuesta 50 Cuidado Freno fuerte Cruce A izquierda Cortes 60 Izquierda 5 Se cierra 3 Corta 50 Izquierda 5 Sobre cresta En derecha 4 Se cierra 60 Y derecha 5 En giros Sobre cresta 30 Derecha 4 En giros 30 Derecha 4 Se abre En izquierda 3 En derecha 6 50 Izquierda 5 Corta 30 Derecha 5 Permanece dentro Izquierda 4 En derecha 3 Larga Se cierra En izquierda 3 Corta 40 Y ¡Meta! Bueno Vamos a ver Qué tal Estos pequeños fallitos Ahí A la 19 segundos Joder Cómo se pagan Aquí los fallos Cómo se pagan Los fallos Madre mía Eh ¿Dónde estás? Sebastián Pues nada Chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Vamos a dejar Reparado el coche Y Y lo vamos a dejar Es que me da pena Dejarlo Porque yo no sé Si va a ser La última vez Que juegue a este juego O no Así aparentemente No está tan mal Y no va a dar tiempo Para repararlo Totalmente Esto por aquí Esto por aquí Neumáticos Como siempre Y carrocería Bueno pues Nos ha dado Tiempo reparando todo Eh Seguro que Quiero confirmar Estas reparaciones Sí Pues Lo dejamos Por aquí Chicos Ha sido un placer Y nos vemos en la próxima Un saludo Hasta luego